Hemos comentado como Víctor Parra fue uno de los galanes, gañanes más interesantes en toda la historia del cine mexicano. Pero junto a él siempre tendríamos que mencionar el nombre de uno más, Rodolfo Acosta. Rodolfo Acosta nos ha dejado dos películas en las que nos está construyendo personajes realmente extraordinarios. Estas dos películas son Salón México y Víctimas del Pecado. Dos películas que están participando de la misma atmósfera cabaretil. Son dos películas que al final de cuentas nos llevan por rumbos diferentes. Ambas dirigidas por Emilio Fernández. Pero una realizada con mayor cuidado dentro de su proyecto nacionalista, como lo es Salón México. En la otra, pues realmente, si bien no pierde esa idea del nacionalismo que tanto le caracterizó, finalmente termina por ser un homenaje a las madres. Entonces, una nos está llevando a la tragedia, otra nos lleva a un pleno melodrama. Pero en las dos, Rodolfo Acosta está extraordinario realizando ese papel que también le salía, el explotador de prostitutas. En Salón México, tal vez sea donde más lo recordamos. Si bien su carrera cinematográfica es muy amplia, Rodolfo Acosta ha tenido la virtud de que el espectador lo recuerde por estas cintas. Decía que en Salón México estamos viendo a ese hombre que explota hasta decir basta al personaje que interpreta Marga López. Que en cierta manera va a oponerse a la bondad del policía interpretado por Miguel Inclán. Y que no va a tener realmente ningún problema para burlar, para dejar, para golpear, para burlarse del personaje de Marga López. Mientras ella está sufriendo para poder obtener el dinero suficiente que le permita que su hermana continúe en el colegio muy exclusivo en el que la tiene estudiando, estos sufrimientos, estos padecimientos del personaje de Marga López le importan muy poco al interpretado por Rodolfo Acosta. A Rodolfo Acosta le importa solamente el dinero que le va a entregar. Y además, Rodolfo Acosta nos está mostrando su capacidad para bailar el lanzón. Aquí es donde podemos emparentar muy bien el personaje del suavecito que interpretaba Víctor Parra con estos cinturitas que interpretaba Rodolfo Acosta. No se parecen en otro sentido más que en eso. El baile también es el medio desde el cual él está consiguiendo esas mujeres que luego va a explotar. Uno, en espacios abiertos, espacios con luz, que es el caso del suavecito, que lo mismo baila en fiestas, que baila en salones de baile, valga la cacofonía, pero muy bien iluminados. Porque no es en sí un cabaret, sino un salón de baile. Mientras que el mundo en el que se desarrolla Rodolfo Acosta va a ser más oscuro. Es el cabaret, y no un gran cabaret, sino que casi podemos decir un cabaret de mala muerte. En esos mundos es en los que está Rodolfo Acosta, tanto en Salón México como en Víctimas del Pecado. Pero estamos encontrando esa equivalencia entre esos personajes de Víctor Parra y estos de Rodolfo Acosta. En cierta manera, cuando estamos refiriendo los de Víctor Parra, sobre todo los del suavecito, estamos viendo también a un personaje que disfruta de la vida, que sabe que está causando daño a las personas, pero él está disfrutando de la vida. El personaje de Rodolfo Acosta, por el contrario, está provocando ese daño a los personajes, pero también estamos sintiendo que él no está disfrutando de la vida. Él quiere disfrutar de la vida. Entonces, no podemos decir que son exactamente iguales estos galanes, gañanes, que interpretan Víctor Parra y Rodolfo Acosta. El deseo de vivir de uno frente al gusto por vivir del otro. Por esa razón es que cuando revisamos bien la caracterización de personajes de ambos, nos damos cuenta que en el caso de Víctor Parra sobresale mucho su galanura y en el caso de Rodolfo Acosta sobresale mucho su dolor. Y es que en el fondo, ese rostro extraordinario de Rodolfo Acosta, lo que nos está transmitiendo es dolor. Entonces, este galán, gañán, tendríamos que invertir el orden. Galán, gañán es Víctor Parra. Rodolfo Acosta es gañán que quiere ser galán, pero que nunca lo logrará. ¿Por qué? Pues porque él está tratando de acabar o de aplastar un pasado que no conocemos además. Pero que sentimos que lo carga. Estamos viendo a este hombre que se viste, pues muy elegante, según él, dentro de los esquemas del cinturita. Y en ese sentido, el vestuario del suavecito es semejante al vestuario de Rodolfo Acosta. Pero, mientras en Víctor Parra estamos distinguiendo colores claros, en Rodolfo Acosta estamos viendo colores oscuros. Así, nosotros vamos entendiendo perfectamente por qué tanta violencia que carga el personaje de Rodolfo Acosta. Y que la está cargando y se está desquitando con el personaje de Marga López en Salón México y con el de Nino en Sevilla en Víctimas del Pecado. Que es capaz de todo con tal de salir adelante. ¿Pero qué significa salir adelante para el personaje de Rodolfo Acosta? Ya lo dijimos hace un momento. Para el caso del suavecito es disfrutar de la vida. En los personajes de Rodolfo Acosta no lo sabemos. Es un personaje muy interesante porque, si bien, como dije hace un momento, sentimos que carga un pasado, pero no sabemos qué es, tampoco sabemos a dónde quiere ir. Está viviendo el momento. Igual que el suavecito vive el momento. Pero, aunque sea redundante, el suavecito disfruta el momento. Rodolfo Acosta no lo disfruta. Rodolfo Acosta lo padece. Y lo vemos perfectamente. Aprovecha que gana en el concurso de baile su personaje y el de Marga López en Salón México y él se queda inmediatamente con el dinero. ¿Qué hace con todo ese dinero? No le vemos muchas acciones a este personaje. Pero sí, estamos viendo esa necesidad de tener, porque eso es una necesidad de ser. Entonces, el no conocer tantos antecedentes de su personaje en Salón México como el personaje de víctimas del pecado, nos lleva precisamente a esta idea de que es un personaje que está buscándose a sí mismo. Por eso no puede disfrutar el momento. Aparenta disfrutar, pero no lo puede disfrutar. Rodolfo Acosta es otro de estos gañanes, galanes del cine mexicano que son obligada referencia cuando estamos hablando del tema. Pero en un momento vamos a hablar de otro galán, gañán del cine mexicano, que es Tito Junco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!